Voy a empezar con el final. Te voy a decir cómo este curso te va a ayudar si ya tienes un negocio pequeño o si quieres empezar. Es muy simple. Si quieres aprender de manera muy pero muy sencilla cómo funcionan los números de un negocio para asegurar ganancias, este curso te ayudará muchísimo. Lo repito, en este curso con la Asociación de Bancos del Perú y el apoyo experto de Creana, verás tan claro como agua de manantial en cuáles números fijarte para controlar o mejorar las finanzas y así tu negocio avance y nunca retroceda. Y vamos a ir paso a paso. Uno, dos y luego tres. Hola, soy Jimena Delgado, emprendedor y líder comercial de dos marcas de comida, King Cronuts y Brosser Bros. Entonces, ¿empezamos a hablar de números y de negocios de verdad?